Hola, ¿qué tal? Yo soy El Cuso Verón y quisiera recomendarles una gran obra para que es algo cultural, para conocer un poco de la historia de algo que no debemos nosotros como seres humanos volver a repetir. Es nada menos que el diario de Anna Frank, un pasaje muy crudo en la historia sobre el holocausto. Y para todos aquellos que realmente desconocen el holocausto o dicen que no existe, esta obra les va a abrir los ojos y les va a tocar el alma. Sábados 3 de la tarde y domingos 6.30 de la tarde aquí en el Teatro Pepeyac. Vengan a conocer parte de la historia.